Cristina, si viene un turista y se baja acá, ¿cree que es una candidata que se presenta por primera vez? ¿Qué te refieres? Cristina, siempre está llegando, no tiene nada que ver con el pasado, ustedes la escucharon en la campaña. Es una comentarista de la realidad, habla muy bien, pero en realidad, te clavó 30% de pobre el día que se fue, te lo dejó colocado, ¿no? Entonces, era inevitable, inevitable que Cristina, esto digo para desmentir la teoría de que el gobierno tenía un acuerdo para pelear con Cristina y polarizarla. El hecho de que Cristina decidiera ser candidata, era traer al pasado al presente, porque hace 19 meses dejó este país después de haberlo gobernado 12 años con su marido. Inevitablemente. Tanto es así que Cristina se convirtió en Heidi, Cristina se escondió, Cristina no habló, no habló de Maduro, lo abandonó a su amigo, no fue capaz de ser solidaria con Maduro. No habló de nada, no habló de debido, que fue su ministro durante 12 años, el más longevo políticamente. Ni siquiera se solidarizó públicamente. Lo que quería es que la sociedad argentina tenga un estado de amnesia con el pasado, e imaginara que por primera vez ella se presentaba para redimir a la república de los ricos que la habían saqueado. Y en realidad, en nombre de los pobres, dejaron un país que cuesta muchísimo, es como subir al Himalaya en bicicleta prácticamente el esfuerzo que estamos haciendo.